Música Buenos días Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este espacio Los desayunos de Canal 13 Digital Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio Subradio, la 94.8, la frecuencia modulada Y como no, también a través de internet www.canaltrecedital.com Hoy vamos a hablar de Arucas Arucas está en fiesta con motivo de la festividad de San Juan Y para ello tenemos al concejal de seguridad ciudadana, protección civil, festejos y deporte Que es don Manuel López Santana, muy buenos días Buenos días Coméntanos un poquito como está el tema de las fiestas en Arucas Y sobre todo con cuánto tiempo antes se preparan estas fiestas de San Juan Bueno, estas son las fiestas patronales Son las fiestas más importantes del municipio Porque hablamos que es la fiesta principal Donde participan todos los barrios Donde participan todos los miembros de la ciudad Nosotros prácticamente las fiestas empezamos a trabajarlas ya por diciembre del 2013 Estábamos ya cerrando algunas de las actividades Pero como siempre llegas a la semana anterior al cierre del programa Y siempre quedan cosas pendientes Son cinco o seis meses en los que le dedicamos prácticamente a estas fiestas Y con el momento que se vive, con las dificultades que tenemos Con los problemas presupuestarios Pues yo creo que hay un abanico importante de actividades Y yo creo que es un programa en el que Si por algo no estamos contentos Porque tenemos que vivir a todos Desde el más pequeño hasta el más mayor Entonces hay cuatro semanas prácticamente de actividades En las cuales Arucas va a estar engalanada para su fiesta ¿El presupuesto? ¿Un presupuesto austero, Manuel? Sí, el presupuesto creo que viene rondando los 60.000 euros más o menos Pero en este momento con las situaciones como está Ya decidimos hace tres años En el que este nuevo grupo de gobierno Está comandando la corporación municipal Sobre todo en este tipo de actividades Tanto en actividades de festejo, en actividades de deporte Es donde más hicimos ese recorte Me ha tocado bailar con la más fea durante estos años Pero bueno, gracias a la colaboración de todos los colectivos A la colaboración de los usuarios Pues hemos podido mantener muchísimas actividades Y eso da también un nivel de satisfacción Con respecto a las personas que sin tener la obligación Siempre se prestan para que la actividad se haga Ya empezó la fiesta propiamente Las fiestas son desde el día 6 de junio hasta el 28 de junio El viernes fue el pregón a cargo de don José Antonio Giraldes Que es el hijo adoptivo de Arucas ¿Cómo fue ese pregón, Manolo? Bueno, fue un pregón emotivo Yo creo que fue un pregón muy emotivo Es una persona que llegó hace 51 años a Arucas Él es gallego Casado con una romera Y por las circunstancias de la vida le hace llegar a Arucas Es un hombre que en su juventud Se dedicó a la docencia Y siempre estuvo vinculado al mundo Al mundo del deporte Y sobre todo al mundo de la juventud José Antonio Sobre todo en los últimos 15 años Creo que la página puede tener Me parece que puede estar por ahí En estos últimos 15 o 20 años No solo el trabajo anterior Sino el gran trabajo que ha realizado en estos últimos años A través de una página propia Que se llama Arucas Digital En la cual nos ha mostrado al mundo Ha sido una ventana abierta al mundo Muchísimos canarios que no están aquí Sino que por circunstancias Tienen que estar en cualquier otra parte del mundo Pues escriben en esas páginas Dan su opinión sobre esas páginas Y ha sido una página importantísima En el desarrollo del municipio en los últimos años Y hace cosa de 3 años, 4 años Que ya decidió solamente Quitar comentarios y solamente poner fotografías Yo le animo a la gente a que entre Porque hace unos reportajes preciosos Está en todas las fiestas En la de los barrios En todos los deportes Lo verá el hombre de la mochila Y su cámara de fotos Y su gorra a un lado Lo verás pateando por todo Además ha sido un hombre amante de la naturaleza El campamento Carajonay Que estuvo muchísimos años haciéndose Que iban los críos desde Gran Canaria Y cualquier otra isla A La Gomera Lo dirigía y lo llevaba personalmente él Y es un hombre Que nos ha trasladado ese amor a la naturaleza No en vano viene de una tierra Que tiene por prevalencia Su amor a la naturaleza como Galicia Coméntanos el sábado Día 7 junio fue la subida automovilística en Arucas ¿Cómo se desarrolló este acto deportivo? Bueno, estábamos preocupados Estábamos preocupados porque era un acto En el cual el año anterior Pues prácticamente había 40 monturas para subir Y este año se han pasado de 40 a 88 Con lo que hemos doblado Y eso siempre significa Un aporte más hacia la infraestructura Temas de seguridad El no poder terminar donde siempre terminábamos Pero bueno, yo creo que se ha hecho un gran trabajo Desde la escuelería Terura Y el excelentísimo Ayuntamiento de Arucas Con el personal que siempre aportan Los cuerpos de seguridad del Estado también Tanto Guardia Civil como Policía Local Como Protección Civil, Cruz Roja Que siempre está en este tipo de eventos Y estamos contentísimos Porque yo creo que ha sido el año De más afluencia de público En esos 4 kilómetros y medio Que es la subida a Arucas Después al final, este año Cambiamos un poco lo que era La entrega de trofeos Que se llevó a la Plaza de la Constitución Y hubo también esa conexión Entre lo que es el aficionado Con sus ídolos del motor Y pasamos un rato súper agradable Fue un sábado de mañana Con muchas alegrías También ese mismo sábado por la mañana Se estaba desarrollando la feria De la Universidad Popular Que es a través de educación Que también son talleres Sobre todo talleres de promoción Talleres de enseñanza A personas que Como una enseñanza no reglada Pero que muestran Al final del curso Muestran sus trabajos Y la verdad que hubo un desarrollo precioso Y hay muchísima gente Empezamos con hace 3 años Con 200 inscritos en la Universidad Popular Y vamos por 800 en este momento Está arraigándose Mucha gente que necesita también De ese ratito de tranquilidad Y de hacer otras cosas Que solemos hacer Pero yo creo que fue Un fin de semana completo Otro tema también Que se desarrolló en este caso El sábado El domingo día 8 Fue un mercadillo Un mercadillo de trueque Sí, nosotros De juguete Sí, de juguete De ropa Nosotros El primer fin de semana Siempre Viene con la intensidad Y sobre todo el domingo Siempre hacemos Un domingo alternativo Que le llamamos Desde la concejalía De festejo Y ese domingo alternativo Pues está basado En muchísimas actividades Desde un campeonato De petanca A un campeonato De envite A una A un Una Hay un programa Sobre pintura rápida Un concurso Sobre pintura rápida Y un concurso Sobre también postres Hay bastante actividad Entre toda la mañana Había ayer también Un taller sobre Los papabuevos Enseñar a los niños A recuperar Esa tradición Que se tiene Hay un grupo De bañaderos Que se llama El gurugú Que está recuperando Esa Esa Actividad Y sobre todo Los niños Tienen mucha Y después había Muchísimas más actividades Durante la mañana Con lo que creamos Una interacción Entre varias cosas Que a veces No tienen Esa relación Pero ese domingo Sí que participa Todo el mundo Y había bastante Muchísima gente También El sábado Hubo el baile Del maguro Se está recuperando En Aruca Las actividades Las tradiciones folclóricas Para En medio de una globalización Cada vez más acentuada Aruca Uno de los municipios Que está recuperando Las tradiciones Sí Sobre todo Dentro de las fiestas Llevamos ya Y con la vestimenta Sí Sobre todo Llevamos ya algunos años Que hay tres actos Dentro de las fiestas Que son tres actos principales Que es baile del maguro En el inicio Hay una actividad De Música Canaria También El próximo sábado El próximo viernes Perdón Y después el domingo Es la romería Con lo que Siempre Vamos Guardando Las tradiciones Vamos recuperando Sobre todo El tema de la vestimenta El tema de la música Sobre todo porque También En los últimos años Vamos recuperando Parte de todas estas Acciones Para la propia romería Y yo creo que Va también calando En los propios ciudadanos Para la romería Que es el 14 de junio Romería ofrenda San Juan Manolo ¿Qué se requiere? Además de ir vestido Pues el tema De como concejal También De seguridad ciudadana El tema De que la gente Vaya solamente ataviada El tema de los vehículos Va a haber varias zonas Va a haber varias zonas De entrada a la ciudad Para aparcamientos Tanto la zona deportiva Barreto Como el recinto ferial Queda el que está Ahora mismo Junto a la iglesia Queda también abierto Al público Hay una zona Un aparcamiento También Detrás Justo del edificio De donde está El hiperdino Hoy en la parte baja Con lo que Si va a haber Bastante aparcamiento Lo que si le pedimos A la gente Es que vaya llegando Con tiempo Porque a las 6 de la tarde Sale la Romería Desde las 6 y alta De la parte De Trasmontaña Y aproximadamente La primera carreta Viene llegando Sobre las 7 y media 8 de la noche A la ofrenda El año pasado Había Me parece que eran Casi 50 carretas Y sobre todo Hay mucho más público Que participan Participan todos Los grupos folclóricos Los cuerpos de baile Y la verdad Que hemos recuperado En los últimos años Gran parte De esa esencia También hemos tenido Que pelear Con algunas cosas Que entendíamos Que no Formaban parte De lo que La tradición marca Como el llevar música En las carretas Y todas estas cosas Bueno Se ha ido Asegurando La tradición Y sobre todo Después también Hemos puesto en marcha En los últimos años Algunas medidas de seguridad Con respecto Tanto a los carros A las carretas Y sobre todo Para que todos Estemos también Dentro del marco De gran afluencia Público Estemos también tranquilos Para el 15 de junio Para el domingo Tienes una Escalada atlántica A la montaña de Arucas Cométanos eso Es la carrera tradicional De la fiesta de San Juan Saldrán desde La plaza de San Juan Y es Los tres kilómetros Prácticamente Que es la subida A la montaña Y se llegará Y habrá después Una entrega De premios A todos Esta prueba Va calando Dentro del mundillo Del atletismo Y viene muchísima gente No solo de Arucas Sino de fuera Que viene nada más Que hacer esta prueba Y que Lo vamos encontrando Porque nosotros Hemos tenido Durante el año Bastante Hemos acertado En las tres o cuatro pruebas Que estamos realizando Y la verdad Que estamos teniendo Una cantidad de usuarios Enormes En todas las pruebas De atletismo Gracias también A un club Que está haciendo Un magnífico trabajo Como es el Carucate En el municipio Y bueno Es un día festivo Para el atleta Corren desde Los más pequeñitos Que hacen Prácticamente Los últimos 100 metros A la categoría junior Que hace Los tres kilómetros Que sale Desde la plaza De San Juan Ahí al lado De la catedral Y llega arriba A la montaña Aruca Para aquellas personas Que se acaban de incorporar A este programa Le recordamos Que nos encontramos Con don Manuel López Santana Consejal de Seguridad Ciudadana Y Protección Civil Festejo Y Deportes De la ciudad Aruca Y estamos comentando Con el consejal El programa de fiesta De San Juan También hay una luchada El día 17 de junio Luchada San Juan Lo que te comentaba antes Está recuperando Las tradiciones En determinados municipios De la isla De Gran Canaria Y de Canarias en general Sí Lo que hacemos siempre Es que Estamos al final De la temporada Y siempre quedan Algunas luchadas Que quedan pendientes Del propio campeonato Que tiene establecido Los guanches El equipo del municipio Y siempre Acogemos Una de esas luchadas Las acogemos Dentro del Programa La fiesta Y es un club Señero Dentro de la lucha Canadia Dentro de lo que es El municipio Siempre quiere participar Poner su granito De arena También A las propias Actividades Del municipio En este programa Noto O no sé si Porque eres Consejal de Festejo Muchas actividades Deportivas El deporte Está ligado A tu vida Y en la vida De cada uno De nosotros ¿Por qué el deporte? Bueno Yo entiendo El deporte Como una parte Importante Primero de la formación Y una parte Importante De la salud Nosotros Allá por el 2007 Cuando yo llego Al Ayuntamiento Aruca A la mano De Ángel Víctor Teníamos Una amistad Desde hace Muchísimos años Me había propuesto En el 2003 Empezar a trabajar Yo Por mis vinculaciones Deportivas Y profesionales En aquel momento No podía acceder Pero sí que Desde el 2003 Llevamos trabajando Una idea De vincular el deporte A la sociedad Aruquense Vincular el deporte A lo que es A la ciudadanía E intentar Que haya Esa confluencia Empezamos por Un gran proyecto En Barreto En la zona Del polideportivo Antonio Afonso Moreno Con unas ideas Que nos iba a llevar Tiempo Sabíamos que no era Una sola legislatura Que íbamos a tener Tiempo Y que teníamos Que trabajar mucho Porque hay que Tener suerte En los momentos Que pasan Las oportunidades Y estar ahí En ella La verdad que Dos grandes proyectos En dos Con inversiones Importantes A través de De los Urban A través de Los planes Europeos Y españoles Pues hemos Vamos a cambiar Totalmente lo que es La fisonomía De la instalación Vamos a quitar El tráfico Dentro de una instalación Que tenía una calle Que la dividía Hemos hecho Un nuevo campo De fútbol Estamos Nuevas canchas De pádel Estamos recreando Una ciudad deportiva En sí Y bueno La satisfacción Es que hace Siete o ocho años La plasmábamos En papel Y muchas veces Dices tú Lo que se plasma En papel Pero bueno La alegría Ahora es que Después de seis o siete años Va habiendo realidades Y no solo La realidad propia De una instalación Que sabíamos Que teníamos Que centralizar Gran parte De lo que era El deporte Sino que también Hemos tenido La suerte De poder trabajar Y llegar A los municipios Porque A los barrios Porque en Bañadero Se hace una segunda fase En el campo Manuel Pablo Precioso Ahora con Rocódromos Pistas de pádel Un parque Precioso Para el disfrute De la ciudadanía En San Francisco Javier Un campo de fútbol Siete Estamos remodelando Todas las instalaciones Deportivas Las canchas Sobre todo En la parte alta En los portales En Bisbique Bueno Es importante Que el trabajo Que se hace Y sobre todo Porque había Una idea Fundamental De vincular Deporte A lo que es Formación Y salud Y la Segunda Parte importante De inversión Con respecto A buscar Ese ignomio Deporte Salud Son los carriles Peatonales Carriles Bicis Que se han hecho A la entrada A Aruca Que la ciudadanía Hoy los quiere Los ama Los agradece Porque la verdad Que no solo Es un punto Para hacer El deporte O para estar Bien de salud Sino es un sitio De socialización También de las personas Hay muchos encuentros La gente Dialoga Habla Y es un punto De encuentro Se ha hecho Un punto de encuentro Del municipio Hay muchísima gente Que desarrolla Durante el día Su actividad Para el día 20 El 20 de junio Que es un viernes El torneo De padel Manolo Y también Un maratón De fútbol Sí Este maratón De fútbol Siempre queda En el final De San Isidro Labrador En Cardones Y siempre Lo retomamos Nosotros En las primeras Semanas De junio Es un torneo También que Ya está Consolidado Y podemos ver A muchísimos Futbolistas Que juegan En tercera Y hasta en segunda B Y algunos Hasta de primera Hemos visto En algunos De estos torneos De verano Pero sí que Es un torneo Muy consolidado Además tiene Su público Y se celebra En el campo De fútbol De Domingo Castro De Cardones También el 21 de junio Sábado También tienes Otra clásica La séptima clásica Automovilística Arucas y el motor ¿No? Sí También con los coches Clásicos Están Las salidas En Arucas En la calle Juan de Betancur Y después ya vuelven Por la tarde Porque van a estar Prácticamente Por todo el centro norte De Gran Canaria Y por la tarde Se hará la entrega Trofeos también En la plaza En la plaza La constitución Pero Viniendonos al día antes El día 20 por la noche Sí Sí invitaría A todo el mundo Hay un espectáculo Precioso De las escuelas Artísticas Del área De música moderna De las escuelas Artísticas municipales Y después El tributo A Carlos Santana De Overbooking Que hace un concierto Precioso Lo hemos visto En el Guineguada Lo hemos visto Por ahí Un concierto precioso Y además En el enclave Que está Le va a dar Mucho más Mucha más La cercanía Que es la La plaza de San Juan Con esa iglesia Detrás de ese marco Incorporable Que tenemos Para hacer Este tipo De actividades Son las fiestas Participativas Porque participan Mayores Participan Niños Participan Amantes Y no amantes De los deportes En grandes disciplinas No solamente La luchada Fútbol Padel Automovilismo Taekwondo Taekwondo Alterofilia Hípica 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 O sea Realmente Aruca En estas fiestas Apuesta por eso Por el tema De los deportes Unida a la formación Y a la salud Sí Porque También Tenemos la gran suerte De que en los últimos años Han abierto infraestructuras importantes En el municipio El centro hípico Que está a la entrada De la ciudad Yo creo que No sé si habrá Otro De las mismas condiciones Como el que Estaba Actualmente También tenemos El parque de aventuras Tenemos Y vamos creando Esas propias actividades Que te dan Todo esto Pero No es solo Por las fiestas Lo que llevamos A las fiestas Prácticamente Es la exhibición De todo lo que se hace Durante todo el año Por eso Yo cuando hablamos De deportes Hablamos de la gran diversidad De deportes Que se hacen En el municipio Te lo digo Porque el 21 de junio Que es un sábado Hay una competición De halterofilia Aruca Ha apostado Por la inauguración De unas nuevas instalaciones De la escuela De halterofilia Ubicada en Perdona que lea En el complejo deportivo Antonio Afonso Moreno Tonono Que fue inaugurado Por el alcalde Y también por el consejero De deporte Don Luca Prado de la una ¿Por qué esa afición Por el tema De halterofilia? Las medallas Medallas que ha proporcionado No, bueno Yo recuerdo Yo te puedo hablar De los años Setenta y ocho Setenta y siete Setenta y ocho Yo comenzaba también En el mundo del fútbol En los veranos Pues me metí a trabajar Con la gente De halterofilia Cuando estoy diciendo Que allá La halterofilia De naruca No es nueva La halterofilia De naruca Ha dado durante Todos estos años Un rendimiento Increíble Desde campeonatos De Europa Campeonatos del mundo Campeonatos de España Y fuimos Bueno La guinda Se puso Hace ocho años En el que tuvimos Un A José Juan Un olímpico Estando todavía Vinculado Al Club De Naruca Y Participado a través De la selección española Hemos seguido Y hemos continuado Y era Un déficit Que teníamos con ellos Era un compromiso Que teníamos con ese club De darle Las mejores instalaciones Que se le pueden dar A un club Y en este momento Yo creo que Son las mejores instalaciones De halterofilia Que tenemos en Gran Canaria Con un nivel increíble Y que vamos A partir de ahora Vamos a intentar También sopesar El traer Tanto campeonatos nacionales Como campeonatos Internacionales A través de De la federación Que ha estado aquí Que las ha valorado Que las ha valorado Positivamente Y que están La labor De difusión Vamos a tener También posiblemente Después de Las vacaciones Alguna Una federación Internacional Entrenando En nuestras instalaciones Con lo que También esa interacción Con otros grupos De otros países También nos va a dar También ese salto De calidad Tanto a los entrenadores Como a los Alteras Que tenemos También en el municipio Esto Conlleva Todo El Poner Ese granito De arena Para dar Ese paso adelante Que después También te va a dar Ese salto En la calidad También Para el día El día 21 También tienes También unas gimnasias Festivales Gimnasio Es un club Que trabaja Con muchísimo Tiene una cantera Enorme El club Pieriflor Que desde aquí Agradecerles A todos Porque sin eso Sería prácticamente Imposible Que el ayuntamiento Tú pudiera tener Tanto monitor O tener tanta Actividad controlada Desde el propio Lo que sí hemos hecho Es hacer esa Interacción Nosotros Tenemos las instalaciones Cedemos las instalaciones Y ellos A través de los clubes Por la utilización El monitor Y el poder Tener ese tipo De lugar Para poder realizar Las actividades A nosotros nos ha funcionado Muy bien A través de También Que los propios clubes Tengan ese interés En estar dentro De lo que es La actividad propia Del municipio Y sí que Ya digo El club Pieriflor Sobre todo Hay una cantera De niños Increíble Trabajan Y hay que ir a verlo Porque montan Unos espectáculos preciosos En Navidad Hacen su espectáculo De Navidad Y ahora para San Juan También hace Este fin de curso Prácticamente Que se monta En San Juan Y ese día También tenemos La feria de ganado En el mismo lugar Que también conlleva Una cantidad Ingenente Enorme Para el día 23 de junio Tiene el concierto De efecto pasillo Un concurso De hogueras San Juan Sin las hogueras No se consigue San Juan Sin el fuego No se consigue El fuego es mágico Sí El fuego mágico La noche mágica La noche En la que La ciudad se tira a la calle Y Esta Es una realidad Y Este año Tenemos Como siempre Las hogueras El concurso hoguera Que empezará Desde media tarde Estarán Los encargados Viendo Los diferentes lugares Y desde aquí También Animo A que Por favor Todo aquel Que quiera participar En el concurso Hoguera Todavía hay tiempo Que se registre Que aproveche Para registrarse En el concurso Y todo aquel Que vaya a ser Un hoguera Pero que no se vaya a registrar Que siga Las recomendaciones Y que siga Las acciones Que en estos momentos Siempre se hacen Que es pedir El permiso pertinente Para poder hacer La hoguera Sobre todo Por tener un control Esa noche De la cantidad De hogueras Que hay En diferentes puntos Del municipio Y que tengamos A través de los medios De seguridad Propios El consorcio Protección civil Tengamos controlado Un poco Donde están Todos esos núcleos Que se van a Realizar Manolo También tiene Una prueba Deportiva De acuatlón No han dejado Ninguna actividad Deportiva Afuera Con el centro Municipal De deporte Bueno ellos Plantean La posibilidad De hacer La prueba De natación En la piscina Y después Van a salir Por las diferentes Calles del municipio Para hacer Las siguientes partes También hubo Una carrera De orientación Hace El viernes Por la noche El día que Se celebraba El pregón Y hay un montón De cosas Se nos quedarán Muchas cosas En el tintero Por la gran variedad Sobre todo De actividades Que hay También el 24 de junio Tienes la feria De artesanía Oficios y tradición Si Es parte Del día grande El día grande Se abre Con la feria Después A partir De las 10 de la mañana Se le da La bienvenida A todas Las personas A todas Todo la parte Administrativa Todo lo que es El protocolo Ese día Que va A la misa Está la misa Y está la procesión Por la mañana Pero no olvidemos Que el día anterior Por la noche Tenemos la gran noche De San Juan Y este año Tenemos la gran suerte De tener afecto pasillo En Aruca Yo creo que Para ellos También va a ser Un marco incomparable Porque la gran cantidad De gente Que siempre tenemos Esa noche Para ellos También va a ser Un homenaje A su Gran año Que siguen despuntando Y siguen estando ahí Entre los grupos punteros A nivel nacional ¿Se ha percibido Se ha mejorado La instalación deportiva Desde que ha llegado El ayuntamiento Manolo Realmente Con la anterior corporación Prácticamente Estaban en desuso No Bueno Yo cuando Cuando hablamos De 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 estas situaciones Yo siempre Hay que poner en valor Que nosotros Somos parte De De lo que ha estado Todo lo que Nosotros podemos Estar disfrutando Hoy Alguien Anterior a nosotros También empezó A realizarlo Y por eso La administración Municipal Es un trabajo Continuado Y ese trabajo Continuado Pues da Estos frutos En estos momentos Lo que si se ha hecho Y si habíamos Dicho Que vamos a hacer Una apuesta Una apuesta Fundamental Una apuesta grande Sobre todo Por la mejora En infraestructura Que entendíamos Que un municipio De casi 40.000 Habitantes No podía estar Estancado En las infraestructuras Que tenían Y bueno Que vamos Vamos trabajando También A través del plan General Pues bueno Ya prácticamente Tenemos también Desarrollados suelos En los que En los próximos años A través de inversiones Que se tendrán Que empezar a trabajar Ahora Pues tendremos La capacidad De ir Mejorando Y evolucionando Infraestructuras Como pueden ser En Cardones Esa nueva instalación De fútbol Con fútbol 11 Y con otros deportes O en otros lugares Que también hay Y generar negocio Manolo Con el tema De toda la emprendeduría En relación al deporte También Sí Y en este momento Arucas La sensación La sensación Que tenemos Nosotros Que entramos En ese momento Álgido En ese repunte Favorable Con respecto A lo que es El municipio Yo creo Que la apuesta Hecha hace muchísimos años Con peatonalizar Todo lo que es El casco histórico Ahora se van A seguir tomando medidas Con respecto A la peatonalización Al cierre de calles Que están Hoy en día Sobre todo La parte De la iglesia Y la parte Del parque De las flores Vamos a intentar Hacer un Un estudio Permanualizado De cómo Va a quedar El tráfico Y vamos a intentar Que Que podamos Seguir dándole Facilidad Sobre todo Al emprendedor Sobre todo Porque En este último mes Prácticamente Seis negocios Han abierto En esa En esa zona Y yo creo Que como Cabecera Del norte Como ciudad Yo creo Más poblada De esta parte Yo creo que Debemos ser Los impulsores Al revés De este norte Yo creo que El norte Está por descubrir Y nosotros Queremos ser Esos impulsores Queremos ser Esa cabecera Comarcal Queremos ser Abrir las puertas Para que A través del turismo Que nosotros Arucas ha mejorado En los últimos años A nivel de De asistencia turística Entonces Que a partir de ahí De esa puerta abierta Pues el norte Se empiece Se empiece a conocer Porque yo creo que Es la parte Desconocida Pero la parte De Que todavía tiene Ese halo De De misterio También el martes 24 Manolo A las 7 de la tarde La batalla De las flores Recorriendo las principales Calles del centro histórico De la ciudad Arucas ¿Qué consiste? Se ha recuperado Hace 3-4 años Son Unas carrozas Que los colectivos Las hacen Cada uno Hace su Su recreación Y bueno A través de De un circuito Que se pasa La primera pasada En el circuito Por las calles peatonales Es para enseñarlo Y en el segundo Y en el tercer pase Pues bueno Es para Tirar cofetes Y un poco Crear esa Ese halo de diversión Y pasarlo bien La verdad Que se pasa Un buen rato Hay dos charangas Que van con Animando Van batucadas Una tarde Que sobre todo Se puede pasar bien Antes de De llegar al Yo creo que Uno de los actos Que también ya Están consolidados Dentro de las fiestas Que son Es el fin de curso De las escuelas artísticas Es poner en valor Estas escuelas Que Que notan Unas alegrías enormes Y sobre todo El saber que Que van a poner Su trabajo El trabajo Todo un año Lo van a poner En favor De la ciudadanía Van a mostrar Todo lo que han aprendido Durante el año Decir que prácticamente Estamos hablando De mil De mil alumnos Todos los años Tenemos que hacer Una criba Que quedan fuera Casi de doscientos A trescientos Alumnos Y esperamos En los próximos años Poder crecer Y que nadie se quede fuera Sino que todo el mundo Pueda disfrutar De lo que es Las escuelas municipales El tema también También tienen Un OPE Internacional De Tawondo Y Apida Odori Y Aruka El sábado Veintiocho Tenemos ya previsto Que van a venir Luchadores Tanto de Senegal Como marroquíes Como italianos Hay algún Nacionales También vienen Estamos ahí Cerrando Cuál es la participación Exterior Quedarán a dormir También En el área Recreativa De Lomo Jurgón Un área recreativa También que se ha recuperado Para el uso Y disfrute Y es una jornada También puesta en valor Porque viene mucha gente A competir De otros sitios Otros municipios Y también Es un día de convivencia Con respecto al taekwondo Que también somos Tenemos un club Muy importante Como es el club Odori Que todos los años Nos da muchísimas alegrías También tiene una carrera Del plátano El sábado Veintiocho Sí Estamos todavía Terminando Terminando Porque el sábado Veintiocho Terminan los actos De Que organiza El foro Aruka siglo XXI Que es un foro De ex concejales Culminan Este año De fiesta Que han estado Y las actividades Que han estado haciendo Durante todo el año En el municipio Y la clausura Va a ser a través De una feria Por la mañana Donde va a haber Bastante actividad Donde van a haber Grupos musicales Músicos folclores Canarios En la Plaza de la Paz Actuando Va a haber un mercadillo Por la mañana Y por la tarde Culminarán Con las entregas De los premios De las diferentes actividades Que se han venido realizando Durante todo el año Pero este programa Que Como lo verás Es un programa Que está Dividido en tres partes Hay una parte Histórica Este año Habla de la heráldica Del escudo Del municipio Y Es una parte Que los ciudadanos Siempre La esperan Todos los años Hay una parte Histórica Una parte De la historia Aruca Que sale En el En el programa Y este año Por la coincidencia También del Corpus Christi El día 22 Tiene su separata En medio Como sabes Nosotros estamos Trabajando Para que La fiesta del Corpus Sea Bien de interés Turístico Y todos los años Hacemos Esa pequeña Apuesta En beneficio Sobre todo De la asociación De alfombristas Que hace un trabajo Precioso Y que desde aquí Yo animo A la gente Que vaya ese domingo 22 Porque Antes eran alfombras Ahora son verdaderas Horas de arte Sobre todo Muchísima gente Que desde las 5 De la mañana Está haciendo Esas alfombras Para que a las 6 De la tarde Cuando sale La procesión Del Corpus Aruca sea Un tapiz Precioso En todas sus calles Pues nada Ya desde aquí Algo más Que quieras añadir No agradecerles A ustedes Que podamos poner En valor Acercar a la ciudadanía Todo lo que es Un programa De las fiestas Y animarles A que Que se vengan a Arucas A pasar esta Esta fiesta de San Juan Y sobre todo Que estamos tan cerquita De la capital Y que Vengamos a disfrutar De Arucas Que yo creo que Que ha quedado Una ciudad preciosa Y somos Bastante hospitalarios Muy bien Muchas gracias Manuel López Por estar aquí Suerte para ti Para el grupo de gobierno Pues nada Arucas merece una visita En esta fiesta Que ha comentado El concejal Manuel López Y sobre todo Si se acercan Pues sobre todo Tengan cuidado Con la velocidad Sobre todo Atiendan a las normas De seguridad Del tráfico Que tengan un feliz día Muy buenos días Gran Canaria Y recordad Que esta entrevista También es colgada En el Facebook De Canal 13 Digital Muy buenos días Gran Canaria Por estar aquí